Si Dios quiere, en este año se cumplen nada más y nada menos que 32 los que hacen que yo me dedico a la música. O sea que empecé ayer por la mañana. Y nada más y nada menos que con un paso doble, le dedicó a un gran cantante y autor catalán, a John Manuel Serrán. Con ella yo me presenté en el Festival de Benidorm, cuando el Festival de Benidorm tenía la importancia que tenía en aquellos momentos. Era uno de los festivales más importantes, no solamente de España, sino también de Europa. Y estaba firmada por Manuel Alejandro. Aquello significó el definitivo paso para dedicarme al mundo del espectáculo. Quizás porque la canción tenía unas connotaciones hermosas primero. Y después alguien le dio por politizarla, porque estaba dedicado a Serrán, en unos momentos en los que él no podía volver a España porque había hecho algunas declaraciones en contra de Franco. En fin, yo no sé por qué. Se le dio una importancia que a lo mejor hubiera pasado desapercibida si no le hubiera pasado tantas cositas. Es una canción que, como digo, a mí me dio a conocer en España, no solamente en España, sino también en Sudamérica. La canción se llama Intermando mi guitarra y bendito internet, aunque a mí no me guste. A través de internet han colgado en diversas páginas gente que recuerda esa canción, gente que quiere saber de mí, que como no hay una actuación en televisión donde se me vea cantándola, pues yo he prometido cantarla hoy para que así podamos colgarla en ese portal de internet para que quien quiera la vea y la disfrute. No porque la cante yo, sino porque verdaderamente es una canción hermosa, que se debe de tener. Y quiero esta noche cantarla, naturalmente. Bueno, pues ahí va, ahí te mando de guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!